El de Cumbia Esa niña quiere que, esa niña quiere que, quiere que le den su leche Quiere leche pa' bailar, quiere leche pa' estudiar, porque dice que así crece, la mía Y le doy lo que me pidan, de la buena y de la mía Yo le doy toda la noche, leche pide con bombilla Esa niña quiere que, esa niña quiere que, le den su leche